Muy buenas noches, muchas gracias a la Fundación Global, a Fernando, por permitirme compartir con ustedes esta noche. Quiero contar una anécdota que es la materia prima del trabajo, acá he hablado con gente que construye máquinas, hoteles, relaciones públicas y en mi materia prima son las historias, las aventuras, las coincidencias. Una vez más me toca disfrutar de esta extraordinaria ciudad que desde que temo uso a razón, como el mar, flota en cualquier crisis. Pase de un pase para mi país, vengo a Mar del Plata y a Montecargo. Yo no sé quién es pasajero para los platenses, pero para un porteño en Mar del Plata siempre es el Edeo. Todavía Eva no probó la manzana, todavía no nos ha expulsado. Llego y vio el suelo reflejándose en un gran mar y vuelve a ser la ciudad perfecta. Y en esta ciudad hoy fui a recordar con mi hija menor el hotel donde estuvimos la última vez cuando vine ahora en febrero, en enero, perdón, vine cuando me hizo una entrevista al feo de Leuco y el espacio Clarín. Y nos alojamos en el Hotel Nuevo Ostende. Y justo enfrente del Hotel Nuevo Ostende hay una librería bastante nueva. Una librería con café. Y en esa librería, en el fondo, hay unas gigantografías con tapas de revistas. Y ven una revista que tenía la foto de John Lennon y Joe Corno. Y en los titulares que anunciaban los reportajes estaba Abba Ewan, el entonces canciller del Estado de Israel, y García Márquez. Unas siete días del año 1916. Vi la gigantografía en una pared de una librería partida de Mar del Plata. Cualquiera de ustedes se hubiera quedado con el detalle, pero yo soy escritor. Yo vivo un revisto. De hecho, es lo último que sé hacer. Contar historias. Entonces dije, quiero conseguir esa revista. ¿Y dónde iba a conseguir? Yo me acordaba que en Mar del Plata había una librería de musados donde quince, dieciséis meses había visto revistas Panorama. ¿Alguno recuerda la revista Panorama de los años setenta? Leoplan de los años cincuenta. Gente y siete días. Yo había visto la revista Siete Días con Joel Lennon y Chocono en una librería de la calle Migoye. Y recordaba que había visto viejas revistas Siete Días en una librería de musados de qué calle. Entonces, a la empleada de la librería de nuevos, en el Ibolle, le pregunté, ¿hay una librería de musados? No sé si en Moreno o Corrientes. Y no la empleada, sino la de la infiesa. Me dijo, yo la conozco. Hay librerías que quedan Corrientes y Moreno. ¿Cuántos hay de acá que son nativos de Mar del Plata? ¿Conocen la librería que estoy diciendo? ¿Corrientes y Moreno? Bueno, quizás no la conozcan, pero un escritor no la conoce. Un escritor que no nació para el Plata, la conoce. Porque ahí compro las Leopla, las Intervallo, las Tarnián, las Entoni. Entonces me fui caminando hasta la librería de Corrientes y Moreno que pedí. ¿Tienen las siete días del año 1969 que tienen a Joel Lino y Chocobono la Tapa? Cien pesos. Yo me hubiera cobrado un mínimo. Como mínimo. Para mí esto no tiene valor, en el sentido de que vale tanto que no lo podría pagar. Que me lo hayan encontrado. En esa librería yo estuve en febrero de este año, cuando me entrevistó en este mismo hotel, la señora Quintalera. Y me compré en la revista Leoplau. Y escribí una nota sobre la revista Leoplau del año 1954. Peor en el poder. Pero una revista liberal, amplia, abierta al mundo, abierta a los mejores policiales que se producían en ese momento. Y me escribí un mail, Magdalena Ruini Azul, para felicitarme por esa nota. A esa misma librería regresé y conseguí mi revista Siete Días. Con Joel Lino y Chocobono en la Tapa. Y la entrevista del canciller de Israel a Baibá. Un canciller histórico. No solo de Israel, sino de la Revolución Internacional. No todos lo recordarán, pero los interesados en Medio Olímpico y Política Internacional lo tenemos muy presente. Conseguí la revista e inmediatamente, mientras una de mis hijas se me subía a la cabeza y la otra me gritaba que le enchufe el celular, la empecé a la... Y descubrí una Argentina, todavía bajo la dictadura de Organía, mucho más abierta al mundo, diversa en sus costumbres y liberal, que la que encontramos hoy, incluso luego de la derrota del autorismo, del autoritarismo michelérico. Una Argentina mucho más de avanzada, pese a la dictadura, no por la dictadura de la Morsa, no por la dictadura de ese ser condenable que fue Organía, que derivó a uno de los mejores gobernantes que tuvo el país, que fue el doctor Arturo Vigía. Pese a esa dictadura, una Argentina pujante en busca de la libertad y de la diversidad, como no volvimos a recuperar hasta el año 83. Una revista Siete Días, que se preguntaba, por ejemplo, por qué continuar con el cenibato y la iglesia. Una revista Siete Días que hablaba sin temor de Mao Tse Tunes. Es cierto que un dictador brutal, criminal, asesino de millones de personas, pero aparentemente en una Argentina bajo el poder de Organía no se hubiera podido mencionar. Una Argentina donde en una carta de lectores se preguntan libremente por el Che Guevara. Todos personajes, para mí, despreciables del historial universal, por ejemplo, del Che Guevara. Pero, de todos modos, se arrepidaba en esta revista de 1969 una libertad que se interrumpió durante estos 12 años de dictadura, perdón, de autoritarismo, mal retrato, de autoritarismo kirchnerista, y que mucho más desapareció durante los años del retorno del último Perón y muchísimo más durante la dictadura del 66. Pero, entre el 69 y la aparición de la AAA a partir del 73, se arrepidaba un clima de libertad, de arreglado, de armonía, que recién ahora nos encontramos en la cordiza de poder recuperar. ¿Vamos a elegir nuevamente la libertad? ¿Vamos a elegir la diversidad? ¿Vamos a elegir el libre intercambio de personas, de mercancías, la libre circulación? ¿O vamos a volver para atrás? ¿Cuántos mitos se construyeron en estos 12 años de autoritarismo? Por ejemplo, en este 69, la recomiendo a todos, en esta revista, porque es una postal del país difícil de encontrar en cualquier libro de historia, difícil de encontrar en cualquier ensayo. Sólo un año después, los montoneños asesinaban al general Angú, iniciaban una escalada de violencia que duró hasta el 83, y que tuvo su reflujo, su víctis, su reflujo en el sentido físico en estos 12 años de kirchnerismo. El autoritarismo, la resolución de los primeros por medio de la violencia, el ataque contra la libre circulación de las personas, la libre circulación de las mercancías, las relaciones libres entre los países. A partir del 73, esta vanguardia artística, política e intelectual, incluso bajo una dictadura ilegítima, pero las costumbres del país, la vida cotidiana, no reflejaba esa dictadura, sino algo distinto, soterrado, pero de todos modos vivo, presente y explícito, se apagó, paradójicamente, con el triunfo democrático del general Perón. Se apagó, comenzó la triunfo pleal, los muertos cotidianos todos los días, decenas de muertes políticos por día, muertes de origen político por día, desaparecidos, previos a la dictadura, y esa cordalía de muerte y represión iba a durar hasta el año 83. En el 83 sucedió un milagro. Volvemos a elegir... Permiso. Volvemos a elegir la tolerancia. Volvemos a elegir la libertad. Volvemos a elegir lo que era considerado coherido entre el 73 y el 83. La paz. En el 74 y el 75, la paz era considerada un mito jurés. La posibilidad de abandonar el país, un privilegio para los ricos. El parlamentarismo, una consigna vacía. ¿Qué era lo que pesaba? Las armas, como hacía Femenich, el poder sostiene con la boca del fusil, la libertad y llamando a las milicias populares, y en contraste, los ministerios de Vigilas, apropiando niños, torturando, violando y desapareciendo. No había una condena por parte de Lerner y Montoneros contra el autoritarismo o la barbarie militar. No, no. Ellos lo decían con toda claridad. Le hago los documentos de Lerner y Montoneros. Era una guerra. Fueron los primeros en declarar la guerra. Lo dijeron. No es un invento cuando el presidente Macri dice guerra sucia, no agonió en la expresión. Lerner le declaró la guerra a la presidente Campo. Montoneros le declaró la guerra popular prolongada a la presidente Isabel Martínez de Perón. Declararon la guerra. Y los militares de Vigilas la condenaron efectivamente con una guerra sucia, apropiando niños, violando mujeres, torturando prisioneros. Ese era el país perverso que siguió a este ramalazo de libertad incluso bajo una dictadura a partir del retorno de Perón en el 73 y continuó agravándose entre el 76 y el 83. Qué paradoja, ¿no? Que incluso las dictaduras de Oganini y de Lerner, no sé, siendo dictaduras, sin justificantes por alguno, sin defensa, pero la vida cotidiana era mucho más respirable que lo que fue entre el 73 y el 83. Y vino el autoritarismo kirchnerista que reivindicaba la épica montonera de Susana Montalegres que la convertía en un deber ser. Eran buenos muchachos que habían perdido, pero con buenas intenciones. Esa es la historia que tenemos que rehacer. Esa es la obligación cultural que tenemos por delante. Cuando Castro, que deja a su hermano como heredero, dice que él libró una guerra revolucionaria, lo dice porque ganó. Cuando Ortega, de Nicaragua, que todavía está en su poder, respira su guerra revolucionaria, lo dice porque ganó. Los montoneros ceder también liberaron una guerra revolucionaria, una guerra revolucionaria. Así la declararon, así la expusieron. Pero perdieron. Independientemente de la barbarie militar, perdieron. No por eso deja de ser, no por eso deja de existir en sus documentos la declaración de guerra. Eso es lo que reivindicó el kirchnerismo durante estos dos años. Esa es la épica que intentaron imponer en la sociedad. Esa es la épica que nos hizo retroceder a antes del 83. Ahora, ¿vamos a retomar el compromiso con la democracia? ¿Vamos a retomar el compromiso con las instituciones? ¿Vamos a retomar el compromiso con la libertad? La economía va a volviendo. China, hace menos de 30 años, era un país feudal. Hoy es una potencia económica, pero todavía sigue siendo una dictadura. Todavía la antorcha de la libertad está en los países de las democracias occidentales. Todavía el camino que miramos para hacer negocios, para desarrollarnos, para prosperar, está en Estados Unidos, Francia, Italia, Inglaterra, con todos los problemas que se sienten. Queremos cumplir en libertad. Hoy nos encontramos en una coyuntura de zozobra, de insatilumbre, pero en libertad. Abandonamos el autoritarismo. Voy a hacer una confesión, voy a salir del cuarto oscuro, voy a salir del closet de la boca. Yo, usted amable, no me arrepiento ni por un segundo. Prefiero la zozobra de la libertad a la misma calma del autoritarismo. No pongo la voz en fuego por nadie, ni siquiera por Martín. Pero quiero ver qué va a pasar. No quiero estar ciego sin saber quién mató a Nisman, cuántos millones de dólares se estaban robando, ni cuándo me iba a tocar el timbre y la fin porque había hecho una palabra en disidencia con el gobierno. No quiero tener miedo porque trabajaba con la lata, o porque escribo en clarín. Por eso prefiero no saber cuánto voy a pagar de luz que no tener luz. Esa es la zozobra de las que nos encontramos ahora. La sociedad argentina va a ser capaz de vivir un par de meses en el desierto, vamos a ser capaces de salir de Egipto para aspirar a la libertad, o vamos a volver corriendo a un salvador que nos vuelva por una soga al cuello y nos diga si no hablas a favor mío no tenés casa, no tenés comida, no tenés servicios. Te voy a dar todo lo que vos quieras hasta donde yo quiera siempre y tanto hables a favor mío. Y en tanto y en cuando no se te ocurra decir una palabra de disidencia con el poder de turno. Permítanme decir un ejemplo personal. Puedo hacer pausa, ¿no? Para tomar agua. Por desgracia siempre me tocó hablar de disidencia con el gobierno de turno. Incluso Alfonso a quien tanto admiré tuvo algunas actitudes y movimientos que me obligaron yo entonces a trabajar en página 12 a escribir alguna palabra crítica. Me ocurrió ahora mismo muchísimo más con el presidente Carlos Menem y con la Alianza. Nunca recibí ninguna empresaria de la Pérez. Nunca hubo ninguna respuesta actual a este periodista Inontro que en algún diario perdido escribía una palabra discordante con el poder del pueblo hasta que llegó el kirchnerismo. En el 2011 las patotas de Moyano impidieron la salida a la calle de los diarios Clarín y La Nación. con camiones paralizaron la distribución de los diarios y no importa si Moyano no se será aliado del kirchnerismo y después lo fue de Cambriemos. Fueron las patotas de Moyano que paralizaron la salida de los diarios a la calle. A mí me llamaron de ley y me preguntaron qué opinaba de lo que estaba ocurriendo y dije que era censura para esta palabra. El gobierno permitía que un sindicalista impidiera la salida de la libertad de expresión. Impidiera la ejecución de la libertad de expresión. Al día siguiente me llamaron del plan Café Cultura que dependía de la Secretaría de Cultura de Nación para decirme que prescindían de mis servicios. Yo había trabajado freelance como siempre en todos lados con todos los gobiernos cooperativos. Dando una charla aquí, una conferencia allá, un texto en alguna publicación dependiente del Estado. Siempre el 10, 15% de lo que hace a mi oficio o a mi producción laboral. Fue la primera vez que el gobierno me hizo saber que me leían. Por supuesto, para desvincularme de cualquier relación con el Estado. Eso no lo quiero vivir nunca más en la Argentina. Esa represión, esa persecución, ese seguimiento de fiebre acóstica que practicó el kirchnerismo sobre los intelectuales de menor relevancia como un servidor no lo quiero vivir nunca más. Por eso voté contra el Águila, contra el jardín, contra el cielo. Por eso voté contra el kirchnerismo. Por eso voté por la libertad, por la exactitud, cumple por el riesgo, por el experimento. ¿La sociedad argentina lo va a soportar? ¿Vamos a ser capaces de cambiar el temporal? Si logramos resolver el problema de las tarifas, ya se resolvió el del 5 al dólar, el problema del default, y logramos no tener una justicia adicta, sino lograr jueces independientes. No se trata de influenciar la justicia, sino que por primera vez desde el año 83 los jueces vuelvan a ser independientes. Si logramos no tener intelectuales adictos, sino críticos. Si logramos tener no empresarios socios del Estado, sino competitivos. Tengo alguna esperanza que en el 2017 podamos arrancarlo. Pero para eso hace falta caminar no 40 años como le tocó a parte de los ancestros, sino 6 meses en el desierto. ¿Estamos preparados? ¿Acumulamos suficiente agua como para caminar 6 meses en el desierto? No hay prosperidad sin libertad y si huir era utópicamente propiedad sin libertad quererme romántico pero tengo no la intensa y la experiencia detrás, sino lo único que se hace que contar historias y así he vivido y así he llegado hasta hoy, así he destruido y adhojado hoy el costo de la lana solamente por contar historias. ¿Es así o no, Fernando? Mi firma vale más que mi dinero. Lo único que tengo que hacer yo es firmar porque lo único que quise hacer. Permítame decirte que yo no pido prosperidad sin libertad. Yo tengo derecho a decirlo porque no soy propio, soy libre. Gracias. Yo me asocio con cada uno de ustedes no como un intelectual o un escritor que desprecia las empresas, que desprecia el dinero o que desprecia la riqueza, sino todo lo contrario. Creo que los negocios son la mejor manera de resolver las diferencias entre las personas porque la alternativa no es un mundo perfecto. La alternativa es la guerra. Cuando no resolvemos los problemas por medio del dinero lo resolvemos por medio de la violencia, no de fiquismo. Entonces hagamos buenos negocios porque lo que está al costado no es mejor, no es peor. Los dos grandes desafíos, los dos grandes peligros que enfrenta la humanidad en este momento en su propia capacidad autodestructiva y el fundamentalismo irámico, el terrorismo. El kirchnerismo en su caso se asoció con el fundamentalismo irámico, con la república y la humanidad. Así dejaron poner al fiscal enigma con una mano en la cabeza e hicieron todo lo posible para que no sepamos cómo murió. La libertad enfrentó en los últimos dos siglos, soy de un siglo y medio, tres grandes enemigos. El nazismo, el comunismo estalinista y en la actualidad el fundamentalismo iránico. Son los tres grandes enemigos que tuvo la libertad. La libertad como es perfecta, no necesariamente prospera todo el tiempo y su variedad lleva a que disintamos incluso entre nosotros. Pero es la menos mala de las formas de vida. Voy a ir cerrando. En los años 30 el presidente Rubén en Estados Unidos Franklin Delano asumió el poder poco después del crack de Wall Street y en uno de sus primeros discursos dijo la crisis que estamos uniendo es menor y estaríamos mal si dudáramos de nuestros valores. Señores, las tarifas por muy dolorosas que sean son un problema menor y en contraste con los valores que hemos perdido durante estos 12 años. el valor de las instituciones el valor de la justicia el valor de la libertad no soy un romántico a mí me llegan las cuentas y las tengo que pagar a fin de mes. Respeto el valor del dinero pero la libertad es una decisión financiera la cultura es una decisión financiera económica pragmática. siempre le digo a los alumnos cuando voy a dar charlas por mis libros juveniles en el 2001 me robaron todos mis ahorros pero no me pudieron robar los libros que yo había leído no me pudieron robar los libros que yo había escrito con eso perduré con eso me recompuse con eso superé incluso la situación en que me encontraba cuando llegó el 2001 con el conocimiento que había decidido la única manera que tenían de quitar el conocimiento era matándonos el conocimiento no nos lo puede quitar el dinero puede pasar hoy a mañana de valer nada todos ustedes lo saben el valor sube y baja el peso desaparece pero la justicia la libertad el valor de la convivencia son perdurables a eso tenemos que apostar ahora estoy hablando demasiado africano tiene algún sentido lo que estoy diciendo yo quiero vivir acá en la cama cuando yo entiendo yo cobro pero en democracia no en dictadura en democracia en el año 70 meses después de esta Argentina paradójica los montoneros mataron a Arambú para nada déjenme decirlo en pos alta ¿a quién querían matar? ¿qué falta hacían matar a nadie? y la cuestión tenía que ir avanzando evolutivamente de dejar que los eventos se desencadenaran que la libertad llegara por ejemplo como llegó a España sin matar a nadie Franco murió en la cama y muchos dicen pero ¿cómo murió en la cama ese dictador? era un dictador era un criminal pero fue una comunidad en la cama la libertad en España dura hasta el día de hoy una libertad con algún contratiempo como fue el golpe de este giro pero que el propio rey salió de tanta democracia no necesitamos que muera nadie no necesitamos ninguna revolución ahora se trata de hacer bien los cumples vivimos en libertad son los 70 de los años y en los números cuando lo miramos con esa perspectiva podemos ser optimistas hay una sola religión que yo puedo compartir con todos ustedes la de la libertad no perdamos esa creencia porque eso también depende de nuestra prosperidad muchas gracias y la de la libertad y la de la libertad y la de la libertad no perdamos esa creencia Gracias.